salud salud y al no 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 dando atrás que yo en juego que no recuerdo haber jugado en el amstrad no no recuerdo en el técnico un pasote otro de esas joyitas con día mira más o pq a puro y duro si algunos gráficos grandotes me recuerda un poquito no sé por qué al de las tortugas ninja por será por el efecto de la pantalla más fijaos que pedazos de spray que follón hay en pantalla ya ese pedazo de alguien que nos tira paletas mentales y los platos normales como lo cargado he cargado a la ley que pasa yo nada de diplomacia nos matamos dentro de la terminales y podemos comprar cosas pero que tengo 13 mil dólares hasta rastra podría comprar una bomba voy a poner el máximo de munición aunque voy bien y tengo más dinero no tengo suficiente para esto y el juego pues yo creo que es una especie de videoaventura pero tirando más al arcade más que la videoaventura aquí lo que importa es matar bichos hay un mapeado que hay que explorar pero a mí me parece un pasote este juego es lo que comento no es el juego con la mecánica más divertida del mundo porque si esto impresiona al principio aquí no fijaos que chulada pero luego se hace un poco puesta arriba fijaos que chulado que imaginación le metía David Perry como se llama el compi el que hacía los gráficos joder fijaos que chulada como metía el efecto más molón que cosa que cosa se veía y mola bastante en el espectro también está muy bien el juego pero claro esto es como el esqueleto del juego y esto es el juego si no estoy tirando por tierra la versión de espectro que está muy chula pero claro esta no tiene de altonismo no tiene abarraciones visuales excesivas más allá de la maravilla fíjate y pegando tiros pero pues este juego yo no a fondo a fondo no lo he disfrutado mucho además además que una cosa que tenía David Perry en su juego aquí necesitamos una llave o algo pero fijaos que scroll es que multiscroll bueno que es scroll direccional le dice multiscroll mal dicho es scroll direccional vamos a hablar con propiedad con propiedad y esto como se pasa con bomba y como esto que es historia batería plasma que palanca hay una palanca por ahí ¿dónde es? ¿qué palanca? ¿qué palanca? ¿tú qué dices? ¿palanca o polanca? ¿qué palanca? hay una palanca por aquí yo no he dado ¡ah! la palanca ¡qué tonto! qué tonto sí, es cierto bueno pues este juego que está muy chulo es una aventurilla, una videoaventura pero que va más por los arcades por el tema de que salen un millón de bichos te están acosando todo el rato aquí no hay descanso pero fijaos qué tamaño tienen los bichos vamos a cargar el disparo ahí va vale, voy a proponer este además que creo que es un juego desconocido y cuando salió fue hace un par de años está muy chulo aunque sea otro juego, David Perry David Perry tenemos que hacer una semblanza igual que voy a hacer el domingo la de relevo podríamos hacer también otra semana una de bichos mitch ese